Hola, igual es re difícil sacarle de un Maxi Pau de Reindeck Es un regador clásico y todo, pero tenemos esta llave para desarmar la parte de adentro Pero igual la paletita de acá nos cuesta abrirlo, así que tuve que usar un sostenillador un poquito más chico Ahí le doy, eso Espacio, espacio Ya de recién le voy a poder poner este, esta llave, que claro, salva montones, pero Ahí está, necesito sacarlo, porque este no lo usaba, ya, entonces vamos a hacerle fuerza para allá Fuerza por acá, era fácil al final, era darle vuelta para lo que corresponde Y ahí está, miren Salió el tripaje completo, o sea, es un alivio que no tengáis que cambiar esto, que está enterrado con un tubo aquí o acá En una lata a sacarlo, así que es súper buena esta llave para poder cambiarlo Porque este está nuevo, ya, vamos a ver si funciona Entonces, ahora lo vamos a poner Así como lo sacamos, lo ponemos Se atornilla solamente Tranquilito Primero obviamente tenía que haber metido la mano para ver que no le quedara nada En la... en el hoyito de ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!